Ni la pandemia ni las acciones de presión del gobierno de Nicaragua en contra de las organizaciones no gubernamentales detuvieron el trabajo de la CPDH en defensa de los derechos humanos durante el 2021. Así lo detalla el más reciente informe presentado por la institución. En el 2021 nosotros continuamos teniendo la confianza de los donantes que nos están apoyando en los procesos de atención de las víctimas, en los procesos de recepción de las denuncias y del seguimiento que estamos dando nos continúan apoyando en la atención fisioterapéutica y la atención psicológica y eso demuestra que el trabajo que estamos desarrollando tiene un aporte valioso en términos de apoyar a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos y apoyar también a aquellas víctimas que están demandando el acceso a la justicia a través de los procesos de investigación, documentación y a través de la representación legal que estamos llevando de presos políticos. También mantenemos la credibilidad y la coordinación con los organismos internacionales de derechos humanos principalmente con la oficina de la alta comisionada tanto en Panamá como en Ginebra y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de manera directa y también a través del mecanismo de seguimiento de Nicaragua que es el MECENE. Explican que de cara al 2022 prevén mejorar la atención a los usuarios y retomar las acciones de denuncia pública. En términos del 2022 nosotros vamos a fortalecer nuestros procesos de trabajo. Había a inicios de este mes rumores malintencionados incluso en algunos casos de que estábamos cerrando la comisión pero en realidad no estamos cerrando que en este momento tenemos vacaciones de diciembre que prácticamente es una tradición de poder mandar a las personas a descansar y estamos en un proceso de mejoramiento de nuestros procedimientos y nuestras metodologías. Entonces vamos a continuar los procesos de atención de las personas víctimas. Estamos preparando algunas modificaciones técnicas en términos de la metodología de atención para agilizar los procesos de gestión de las denuncias, para resolver de una manera más ágil a la ciudadanía aquellas denuncias que están interponiendo y también para que la población tenga mayor acceso a estas acciones de acompañamiento y de asesoría. Vamos a continuar profundizando la investigación en las graves violaciones de derechos humanos. Gracias.